¡Suscríbete al canal! Estoy muy contenta de tenerlos aquí conmigo una vez más Oigan, para los que me siguen en Instagram El mes pasado estuve en Guadalajara Ya saben que a mí cuando viajo me gusta documentar lo que como Para que ustedes vean que llevar un estilo de vida vegano es súper sencillo Incluso cuando se está fuera de casa Les voy a estar mostrando algunos de mis lugares favoritos Algunos días comí en restaurantes que eran veganos Otros días comimos en fondas o en lugares que no eran veganos Pero ya saben que yo siempre encuentro algo que comer Todos los lugares veganos a los que fui Fue mi primera vez Y debo decir que mi favorito de todos es uno que se llama La Flaca Así es que si ustedes viven en Guadalajara O tienen pensado ir pronto Les súper recomiendo que vayan a La Flaca Porque en serio que todo sabe súper bueno Además que los precios son bastante accesibles Y las porciones que sirven están bastante llenadoras Antes de comenzar con el video Quería hacerle una invitación a todas las personas que son de Tijuana A una brigada de limpieza en la misión que se va a llevar a cabo Este próximo domingo 10 de agosto Si no saben cómo llegar No se preocupen ya que estaremos saliendo todos juntos en caravana Desde un punto de Tijuana hasta llegar a la misión En el Calimax del Boulevard Agua Caliente A las 7 y media de la mañana Estaremos limpiando la zona de la playa Ya que se encuentra bastante sucia Recuerden que es la obligación de todos cuidar De nuestro planeta De cuidar de nuestra ciudad De nuestras playas Para poder seguir disfrutando de ellas Así es que espero verlos por ahí Este evento lo está organizando Mandril Les dejo aquí abajo su página de Facebook Ahí podrán encontrar más detalles acerca del evento Yo también lo voy a estar publicando en mi Instagram En Facebook Si tienen alguna pregunta Pueden mandar algún mensaje a cualquiera de mis redes sociales O directamente al Facebook de Mandril Se los dejo también aquí abajo en la cajita de información Así es que sin más nada Espero verlos por ahí Y ahora sí vamos a comenzar con el video Nuestro vuelo salió el lunes por la mañana Así es que desayuné en el aeropuerto Llevé jícama picada con tajín También una caja de fresas Y una barrita de proteína Cuando llegamos a Guadalajara Teníamos mucha hambre Así es que fuimos a dejar nuestras maletas Y de ahí llegamos a la garnacha vegana Ahí venden antojitos mexicanos Y pedí una orden de quesadillas de masa Pedí una de queso Una de champiñones Y una de rajas Más tarde me comí una paleta de agua de grosela Y en la noche fuimos a un bar Y allí pedí una orden de botanas con limón y tajín Era zanahoria, pepino y apio El día martes teníamos un tour muy temprano Para ir a tequila Así es que desayunamos en una fonda que no era vegana Porque los lugares veganos no habrían Hasta un poco más tarde Y allí pedí una orden de frijoles Me aseguré de que no llevaran manteca Y pedí una ensalada Y me hice tacos de frijoles con salsa y ensalada Y ella es mi hermana la más chica Después del recorrido de tequila Fuimos a comer a un restaurante Que no me acuerdo cómo se llama Pero está adentro de un hotel Y pues ahí es un pueblito chico Entonces solo sería cuestión de preguntar Y ahí pedí unas tostadas de ceviche de champiñón Y pedimos una orden de guacamole para compartir Más tarde me comí un elote asado con chile Y en la noche fuimos a cenar a la trattoria Es un restaurante de comida italiana Allí tienen barra libre de ensaladas Y también pedí una pasta al pesto con piñones Y me aseguré de que el pesto no llevara queso o lácteos El miércoles para la hora del desayuno Fui a Krishna Esta es la mascota Y allí pedí una orden de tacos Uno de barbacoa Uno de pastor Y uno de asada Y de tomar pedí un agua de cebada Por la tarde fuimos a Tlaquepaque Y allí me tomé un agua de coco Después anduvimos caminando un poco Mi amiga y su novio Me compré un plato de papa con brócoli y elote Encima le puse salsa de chile de árbol con cacahuate Más tarde tomamos un recorrido por la ciudad Y en la noche pedimos comida por Uber Eats De un lugar que se llama Riff La verdad que no les recomiendo esta hamburguesa Que básicamente era puro pan con verduras Y una orden de papas fritas Además de que la comida llegó bastante aguada El jueves desayuné en Chia Fonda Vegana Aquí tienen muchas opciones de comida Y todo lo que probé estaba súper bueno Pedí un smoothie de pitaya También una tostada de cueritos de coco En serio que tienen que probarla Porque sabe súper buena Y pedí dos tacos de asada y chorizo A la hora de la comida fui a Selva Blanca Este y La Flaca están en mi top de lugares favoritos De comida vegana en Guadalajara Aquí también tienen una mascota Tienen un amplio menú Y una gran variedad de postres Aquí pedí un té Y para comer pedí un sushi Que no saben lo delicioso que estaba De postre pedí un sneakers crudivegano Que ahorita que estaba editando el video Se me volvió a antojar El viernes teníamos un tour a Mazamitla Porque fuimos a la cascada El Salto Así es que compré un jugo de naranja con zanahoria Para el desayuno Más tarde compré sandía y piña Caminamos aproximadamente 40 minutos Para llegar a la cascada Y en serio que vale la pena Si van a Guadalajara Dense la oportunidad de ir a esta cascada Después fuimos a comer a una fondita Y allí me comí 4 tacos 2 de papa con frijol Y 2 de rajas con champiñones Y un café de la olla En la noche me comí un coco Con salsa Maggi Limón y sal El sábado desayunamos en La Flaca Allí pedimos una orden de guacamole Para compartir Yo pedí un agua de coco El novio de mi amiga pidió Molletes de frijol La verdad están súper buenos Mi amiga pidió una sopa de tortilla Y yo pedí birria de portobelo y champiñones Bien acompañada de frijoles También pedí un taco de birria Y de postre pedí una tarta de cacao La verdad es que quedamos súper llenos Así es que ese día ya no comimos mucho Después de ahí fuimos a Guachimontones Y en la tarde me comí un mamey Que es una de mis frutas favoritas Y eso fue todo lo que comí ese día El domingo otra vez desayunamos en La Flaca Esta vez pedí tofu revuelto con frijoles Otra vez pedí agua de coco Y de postre un pastel de chocolate con mazapán Y ya fue la última comida Porque nuestro vuelo salió a las 12 del día De regreso a Tijuana Y bueno eso fue todo por hoy Si te gustó este video no olvides darle like No olvides suscribirte a mi canal Y activar la campanita de las notificaciones Para que no se te pase ninguno de mis videos Recuerda que yo subo uno nuevo cada lunes O martes o miércoles Así es que nos vemos para la próxima semana Bye